Para hablar de navidades Tal vez me sobren tristezas En el árbol de mi casa Muy poco mire sorpresas Y no me avergüenza Y ni culpo a Dios De aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba Tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme Esperando un regalo Tristes navidades Jugando con tierra Junto a mis hermanos La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Pasamos de niños Hoy las recordamos El frío era parte del cuento Ese llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos Decían mis hermanos Así fue la infancia Triste la pasamos Jugueteando Jugueteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese garro Con el que jugamos Aunque calo el hambre Nunca nos rajamos Y cada diciembre Vienen los recuerdos De nuevo a mi mente Pero así es la vida Y a algunos Nos toca tener Que ser fuerte Les canto el corrido Para que se acuerden Y tengan presente Que aunque ahora No hay mucho Pero con un trago Junto a la familia Diciembre es diciembre Diciembre es diciembre